La Armada de Chile realizó un concurso internacional para seleccionar un diseño de buque anfibio. Se desconoce los nombres oficiales de las tres empresas que respondieron al concurso hasta este momento porque fuentes internas mencionan que la Armada de Chile se estaría inclinando por la clase Galicia de la Armada Española. Descripción de esta clase Sin duda la Marina Española posee una flota anfibia de élite y este buque es una de sus piezas fundamentales. Con un desplazamiento de 13.000 toneladas y capacidad para 600 tropas, capacidad de transporte de 170 vehículos y 6 helicópteros medios es uno de los mejores LPD del mundo. Diseño Estos buques cuentan con un amplio dique inundable a popa para embarcar y desembarcar lanchas y vehículos anfibios, así como una amplia zona para operar helicópteros también a popa. Fueron diseñados para transportar un batallón de infantería de 600 soldados con todos sus pertrechos. Cuentan con botiquín, quirófano y laboratorio, así como arsenal para munición naval de todo tipo, incluido espacio para 30 torpedos. Asimismo pueden transportar 33 carros de combate o 170 vehículos blindados para personal o 6 lanchas de desembarco ligeras o 4 pesadas. Su dotación aérea puede ser de 4 helicópteros pesados o 6 de tipo medio. Especificaciones Estos proyectos Estos proyectos Estos proyectos de construcción made in Chile. Estos proyectos 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 CC por Antarctica Films Argentina